¡Suscríbete al canal! Es presentado por Ciclo Boutique, el ciclo con la mayor variedad e inventario de Costa Rica. Aquellos que nos están sintonizando a través de nuestro canal de YouTube, estamos desde Costa Rica, desde San Rafael de Escazú, con uno de los equipos nacionales, don Alejandro Porras. Hola Alejandro, ¿qué tal? Saludos. ¿Cómo estás? Como siempre un placer, ¿tenemos rato de no vernos? Sí, ya tenemos bastantes meses de no vernos, dedicados un poco de lleno al trabajo y nos alejamos un poquito del ciclismo, pero ya estamos retomando otra vez como siempre la disciplina. Y sobre todo porque se viene ya las próximas horas, ya se va a venir la clásica Guanaray, donde ustedes vienen con subtítulo del año pasado, precisamente con Josepe Talud, del cual ya vamos a hablar. Amigos, hoy tenemos mucha información porque estamos obviamente con el tema de la Vuelta a Guanacaste que se efectuó la semana anterior y vamos a tener todo un amplio resumen con José Alejandro Esteller. Ya concluyó la Vuelta Femenina desde hace varias semanas y ha sido un mes absolutamente cargado de ciclismo. Un agradecimiento para todos los patrocinadores que hacen posible que Cerro Reciclismo esté en todos estos eventos. Este mes de mayo estuvimos a ver en la soledad, tres días, la clásica MPM, pasamos a Guanacaste, nos vinimos a la Vuelta Femenina, decíamos, la clásica Guanacaste, Guanaray, la Copa UCI Marathon. Alejandro, muchas gracias de verdad de parte. Yo creo que todo Cerro Reciclismo y todos los patrocinadores que como ustedes aportan para que todo el mundo esté informado. No, con mucho gusto, Steven, y siempre estaremos aquí para apoyar el deporte que más nos gusta. Hablando de todo un poco, se desarrolló la semana pasada a nivel masivo los eventos recreativos, el Zappo Ride, del cual ya nos vamos a dar a conocer, ya vamos a dar a conocer qué fue lo que ocurrió en esta actividad recreativa. Estamos desde ARPO, ¿verdad? Ustedes hoy tienen desde hace varios meses ya nueva casa, nuevo local. Así es, este año nos pasamos a San Rafael de Escazú, dejamos Santana, nos vinimos al Distrito 4, el Centro Comercial. Salimos del Valle del Sol. Exactamente, salimos un poquito del calor y ahora estamos en Distrito 4, oficina 206. Perdón, Distrito 4 es un, digamoslo así, es un centro comercial. Un centro comercial que está prácticamente en el límite de San Rafael y Huachepelín. Y Huachepelín, siempre en Escazú. Y aquí están en el piso número 2, a oficina 206. Aquí estábamos observando algunos proyectos que ustedes han realizado, ¿verdad? Exacto, este es uno de los proyectos que normalmente realizamos, son edificios de tres pisos, seis apartamentos, que realizamos en Santana, más que todo, ahí es donde más nos centramos. Ahorita tenemos en Turrucares unas casas para vender, que son casitas para un mercado intermedio. Y estamos finalizando un edificio más grande que este, con ascensores y es de cuatro niveles para un mercado un poco más alto en Piedades de Santana, en Hacienda Paraíso. Ya casi venimos para desarrollar para que la gente entonces vea que no es solamente el tema de construcción de casas, sino edificios, apartamentos de varios pisos los que ustedes también pueden realizar. Vamos a ir a nuestra sección recreativa, Zapo Ride, que se realizó el fin de semana anterior. Ahí estuvo Mario Castillo con toda la información, el detalle, el lente de Cerro del Ciclismo, en el ciclismo masivo, en el recreativo, ahí estuvimos presentes. El Zapo Ride, en su primera edición, contó con la participación de más de 300 corredores, aficionados, que se hicieron presentes con su familia y disfrutaron las diferentes rutas, que fueron bastante exigentes y que pasaron por los principales paisajes de la localidad y del cantón de Grecia. Disfrutemos lo que nos dejó el Zapo Ride, un evento organizado por Ciclo Víctor Vargas y Sport Click. Bueno gente, yo vengo de aquí de Grecia. Mi nombre es Ademar Oviedo Alfaro, bonita, recreativa, dura, pero bonita. Buenas, mi nombre es Dayan, vengo de, soy de Grecia. Este, bueno, esta recreativa ha sido una experiencia muy agradable, muy divertida, dura por supuesto, pero es una buena forma de hacer ejercicio, de compartir con las amistades y amigos y invito a todos a que se apunten en este deporte, que es muy bonito. Lo primero que hacemos es chequear los tornillos de los frenos, el del cable, el de las pastillas de los frenos, las pastillas de los frenos traseros, el cable del freno trasero, el espándulo también, la mela, vamos a chequear unos pasadores. Almacenes Roes, con sus siete almacenes en todo el país, Naranjo, Atenas, Sorotina, Punta Arenas, Grecia, San Ramón y Santa Rosa de Pocosol. Nos diferencia nuestro mayor surtido en electrodomésticos, línea blanca y tecnología, planes especiales para instituciones y grupos organizados. Mejoras precios y calidad en roes. El Hotel Cordiat Marriott Aeropuerto de la Casa de los Practicantes y Aficionados al Ciclismo. Salga a entrenar ruta, mountain bike o triatlón, mientras su familia disfruta de los servicios como restaurant, piscina o gimnasio. Los ciclistas podrán disfrutar del 2x1 en desayunos o si lo prefieren, se pueden hospedar en una de nuestras 122 habitaciones o 5 suites. Cordiat Marriott Aeropuerto, en la Casa del Equipo del Ciclismo, Tienda El Globo, Bicicletas, Yayan. Más información al teléfono 24-29-2700. Regresamos, gracias por acompañarnos. Estamos desde Constructora Arpo, donde estamos efectuando nuestro programa del día de hoy. Recordar que Constructora Arpo está acá en el límite entre Guachipelín y San Rafael de Escazú. Buen triunfo han conseguido con Josep Betalú en una de las pruebas más importantes del mundo, como lo es la Titan Deezer, Alejandro. Sí, correcto. Gracias a Dios se nos dio el triunfo con Josep. Esto gracias a una fusión que hicimos con varios patrocinadores de España y llegamos a un acuerdo con Josep y ellos, Scott España, Rudy Project, Bici Parque y Spitzix. Y pues, gracias a Dios se nos dio el triunfo. Porque, perdón, le pregunto esto porque la gente dirá, bueno, ¿es que Arpo de verdad es copatrocinador de ellos a nivel internacional o solamente cuando viene a Costa Rica? No, 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 nosotros apoyamos, estamos apoyando al corredor en realidad. Entonces, lo que hicimos fue entre varias marcas llegar a un acuerdo. Uno de los acuerdos es que tiene que venir a eventos a Costa Rica como el Wanna Ride, como la Ruta de los Conquistadores, etc. De hecho, cuando ganó el Titan Deezer, que es uno de los eventos más complicados en el desierto del Sahara, en Marruecos, estamos hablando, en sus triunfos salía con la camiseta de Arpo. Sí, sí, él corrió con el uniforme del nuevo año y en eso está Arpo, tanto en el pecho, con los hombros, en la espalda y en la licra. Vamos a ir, de hecho nos tenía usted una sorpresa, vamos a ir a escuchar a, ¿a quién? A Josep Betalú. A Josep. Porque viene para competir en la Wanna Ride, ya arranca en pocas horas, así que este es el mensaje que tiene Josep Betalú, que nos mandó, que nos hizo todo el detalle de poder verlo con él y lo que ha significado un poco el triunfo de él en esta Titan Deezer que se efectuó allá en Marruecos. Hola amigos de Cerro Ciclismo, bueno, después de haber estado competido en una de las pruebas más duras del mundo, la Titan Deezer, y consiguiendo una importante victoria para mi equipo, Constructora Arpo, Bici Park, ahora estaré presente en una de las competiciones que más me gustan en un país que adoro, como es Costa Rica. En Wanna Ride estaré con la presencia de mi director de equipo, Alejandro Porras, y mi asistente y representante en Costa Rica, Luis Marín. Y nada, prometo dar espectáculo, vamos a luchar por la victoria y espero que todo salga bien. Nos vemos en Wanna Ride. La cuarta edición de la Vuelta Internacional a Guanacaste se desarrolló el fin de semana anterior, con diferentes categorías como la juvenil masculino, élite masculino y femenino, y por supuesto que la categoría máster. En total, más de 150 corredores se hicieron presentes en la provincia de Guanacasteca. La primera etapa, una crono de 15 kilómetros, quedaría los primeros líderes. Amil Múnich de Global Force sería el líder en la juvenil masculino, mientras que Josiana Quintero, esta que estamos viendo en pantalla, la colombiana de Specialized S-RAM, sería la vencedora en femenino y se vestía con la camisa del líder. En masculino no hubo una lucha entre Román Villalobos del Camino de Specialized y José Irías, que se reubicaba como el mejor tico de una escuadratica, ya que Román Villalobos pertenece a la escuadra mexicana. Román Villalobos dejaba la etapa y el corredor de Nestlé Giant, José Irías, finalizaba cuarto, sin embargo era el mejor de una escuadratica. En la segunda etapa, la más larga, 142 kilómetros, final en Nicoya, atacaba todo el Camino de Specialized y respondía el Nestlé Giant. Al finalizar hubo varias fugas, sin embargo la victoria se la dejaría Gabriel Marín del Nestlé Giant, quien también asumía el liderato de metas volantes. La tercera etapa fue la etapa reina, un lote máster donde viajaban Jorge Cotto y Robert Núñez, además de Paula Herrera que vencía en la segunda etapa y era nueva líder de la categoría femenina. Ya en la élite masculina, un ataque en los últimos kilómetros, Camino de Tilarán, que deparaba un Román Villalobos fuerte en la montaña, un José Irías que cedía a tiempo. De atrás venía Víctor Manuel García, el español, compañero Román Villalobos, este que está muy bien por pantalla, para hacer un bastión importante para el tico Villalobos. Atrás José Irías seguía perdiendo tiempo y Román Villalobos acariciaba de cerca el título de la Vuelta a Guanacaste, dejándose también la etapa para su compañero Víctor Manuel García y José Irías cedía a tiempo importante en la general individual. Mientras que en femenino Paula Herrera ratificaba su liderato y en máster Jorge Cotto daba la tocada final a un Robert Núñez y se vestía con la suéter amarilla. Ya en la última etapa terminaba en Liberia un total de 132 kilómetros saliendo de Cañas, pasando por Fortuna de Guayabo y Bagastes nuevamente atacaba al Canel Specialized con todo y solo resistía José Irías. Pese que en algún momento se pensó que la etapa iba a ser para Jonathan Casillas y Eduardo Corte que partían en favoritos, Paula Larcón, el compañero del chileno, se dejaba la etapa y Román Villalobos del Canel Specialized se convertía en el campeón de la Vuelta a Guanacaste. Agradecer a mis compañeros que estuvieron impecables, la verdad es que más que meritorio ellos también se merecen todo este triunfo al cuerpo técnico, mazajista y mecánico. La verdad sí, bastante contentos por dejarnos la primera vuelta para el equipo que hemos tenido con etapas. Hemos venido bastante preparados, tanto como mi persona como mis compañeros tenían para ganar esta carrera. Sí, se nos dio hoy la etapa, el equipo trabajó la maravilla y gracias a ellos ya logré obtener este triunfo de esta vuelta muy importante. Bueno, sí, gracias a Dios pudimos mantener la general el día de hoy. Tratamos muchísimo de atacar a Daniela con Yosiana, pero pues al final Yosiana no tuvo tan buen día y me tuve que venir con Daniela para no perder la general. Pero pues bien, la verdad es que gracias a Dios se nos da. En accesorios para su bicicleta, Shimano es la marca reconocida a nivel mundial. Por su calidad y prestigio, Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo. Shimano es distribuido por Ciclo San Nicolás, que además cuenta con el Shimano Servicente. Shimano en Ciclo San Nicolás, distribuidor también de Perlizumi y Scott. Frijoles los tiernificos, usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come frijoles los tiernificos, está aportándole a su cuerpo proteínas, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días frijoles los tiernificos. Encuéntrenos en nuestra nueva presentación, los tiernificos, el frijol de los ticos. Cleta Extrema cuenta con una excelente ubicación cerca de la entrada de San Rafael de Escazú contigo arroz y pollos. Brindamos servicios de mecánica, asesoría técnica, venta de accesorios, nutrición y fisioterapia. Para todos los amantes del deporte en general, atletismo, ciclismo, triatlón, etc. Damos cordialidad con un servicio al cliente ajustado a cada necesidad. Somos representantes para Centroamérica de las marcas de bicicletas Kinesis, BH Bikes y Quintana Roo. Especial para el Teletrón. Ven, móntate con nosotros y vive otras experiencias para hacer que acepte tus expectativas. Llegamos al segmento del ciclismo internacional con la presentación de Andrea Amador en el Giro de Italia, su participación en la contrarreloj individual y también en el ascenso a Sestola, donde tuvo gran actuación el ciclista costarricense. Andrea Amador sigue poniendo a vibrar a Costa Rica debido a sus constantes exigiones de ciclismo, al igual que en el 2015 de sábado pasado regaló a Costa Rica una grandiosa etapa, donde las son dos latigazos en la cima del Alto de Hipote, para tratar de poner en aprietos a los grupos favoritos y limpiar el camino para Alejandro Valverde. Precisamente el Movistar lanzó a dos de sus gregarios en la fuga del día, ya está Sudelin y José Joaquín Rojas, que se mantendrían en punta en un grupo donde viajaban ciclistas como Gianluca Abraham Vila, que acá pasa en primer lugar por el Alto de Hipote y Mateo Trentín del Etics, que a la postre realizarían su carrera por delante, mientras atrás el Movistar movía la etapa al llegar al este rato, sacudiendo varias veces el lote con Amador y Valverde, para poner en las cuerdas a Miquel Landa, líder del Sky, que se dio algunos segundos para después reconectar y bajar de una vez por todas a Tondo Moland de la Magia Rosa. La victoria de etapa sería para Gianluca Abraham Vila, que se vestiría de líder por su parte de André y Amador, llegaría en el grupo de favoritos subiendo o escalando a la posición 13 de la clasificación general. Para el Tico, esta sería una gran actuación, sobre todo por los ataques realizados en la fracción y en la etapa, y además de su ayuda al ciclista Alejandro Valverde, líder de la escuadra telefónica. Ahora pasamos a la llegada de la contrarreloj individual de 40 kilómetros en Chanti, con la idea de ir por la general o por la etapa, precisamente marcaría el mejor tiempo el ciclista André Amador por el paso intermedio, primer paso intermedio, pero iría perdiendo fuelle en esos tramos finales donde especialistas como Primoz Roglic de Loto Jumbo marcarían mejor tiempo dejándose la etapa. También otros ciclistas como Fabián Cancelara del Trek y Bob Junges del Etics, que llegaría con un mejor crono superando al Tico. Acá vemos al costarricense en pantalla, que pasa por el segundo paso intermedio, acá la llegada a la meta en esa curva difícil con carretera mojada. Sin embargo, el costarricense demostró ese día que estaba para más, ya que vapuleó a todos los favoritos, que se dejaron una minutada sobre André Amador, y vieron como el Tico ascendía a la tercera posición de la clasificación general, 32 segundos por detrás de Gianluca Granvila, y 31 segundos por detrás de Bob Junges. Ahora escuchemos las palabras de André Amador, de lo que será la carrera en la etapa reina, y la cronoescalada para después pasar con el resumen de la décima etapa, con el final en el Sextola. Bueno, la verdad que también todos saben de lo que es Alejandro, no hace falta decir nada más, y en este caso, bueno, yo creo que es mejor los dos poder estar ahí, como el tema general, y yo estar, por así decirlo, con una serie de corredores, que para que no todos igual le toquen a Alejandro, y Alejandro para eso está, para defendernos con los que a él le corresponden. Sí, la verdad que ya las hicimos, y más que toda la etapa de Corvara, a pesar del nivel de la montaña que tiene, que todo el día se va sobre arriba de los 1500 metros de altura, lo que va a provocar muchísimo desgaste, además ya la etapa 14, y luego para terminar de dejarle más toque, más dureza, y la conescalada, que yo creo que también va a marcar muchísimo, yo creo que todos los días son muy importantes, pero en especial ese, yo creo que es uno de esos que hay que tener el respeto. La etapa 10 con final en Cestola sería para el corredor Julio Sicconi, del Vardiani CSF, que salió beneficiado porque su compañero Piraxi, invadió la línea de Damiano Cúnego en una de las curvas, permitiendo el ataque de Sicconi, que sería rumbo a la línea de meta como ganador de la etapa. Por su parte, André Amado realizó un ataque en el descenso del Cestola, poniéndole aprietos a los favoritos y a la Magia Rosa, haciendo un puente con Biscotti, y maniobra histórica para Costa Rica, que con André llegó sexto en la etapa, y subió a la segunda posición de la clasificación general. Llegamos hasta aquí con esta actuación de André Amador, la próxima semana más del Giro de Italia. Pues bien, Alejandro, ahí está el resumen del Giro de Italia y el andar de André Amador, de Movistar y de todas las figuras. De hecho, André Amador tiene parada en el Campeonato del Mundo, Dubái, la exótica Dubái, irá a conocer el Campeonato del Mundo por allá, y luego la parada de Río de Janeiro, que va a ser la gran vitrina, el gran escenario de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, ¿ah? Sí, ese es el máximo que cualquier atleta aspira a llegar. Es el mundial de todos los demás deportistas que no son fútbol. Que no son fútbol, exactamente. Porque yo le digo una cosa, los futboleros dicen, su máximo sueño, levantar la Copa del Mundo, pero un deportista, fuera de fútbol, dice la medalla olímpica. Un atleta es la medalla olímpica. Esperemos que haga un buen papel también. Le voy a decir una cosa, y espero que el corazón a uno, primero de apasionado por ciclismo, y luego, segundo, porque llevamos años cubriendo este tema, si alguien nos puede acercar a un gran papel de Costa Rica en estos Juegos Olímpicos, es André Yamador. Gracias, André. Por su nivel, por lo que está haciendo, lo ratificó con su segundo lugar en la última etapa Romandía. En fin, yo creo que André tiene la madurez, lo que hizo el año anterior, en las pruebas de campeonatos del mundo. O sea, en pruebas de un día, André, yo creo que si está en su día, si está concentrado, si todo sale bien, si las estrellas están alineadas, porque su nivel lo tiene, yo creo que André puede hacernos unos grandes Juegos Olímpicos. Sí, yo también, yo espero también que por lo menos de ahí en el podio, y si no, muy cerca. Yo no quiero, yo desearía decir que André nos puede, o sea, yo creo que nos puede dar un podio. Tiene, tiene. Tiene con qué, lo que pasa es que hay un montón de elementos alrededor, ¿verdad? Hay demasiados que tienen que tomar en cuenta. Pero en fin, ahí está. Si hay uno de los deportistas clasificados a Juegos Olímpicos, yo creo que, yo creo que el estandarte de todo es André Llamador. Así es. Para, por nivel. Alejandro, muchas gracias. Recordemos Arpo, ¿dónde estaba? Estamos en el Centro Comercial Distrito 4, San Rafael de Escazú, oficina 206. Los teléfonos son 2288-9400, y la página web www.arpocr.com. Arpocr.com. Y luego todos los demás conceptos que ustedes ya nos han señalado, construcción de casas, de edificios. Construcción de casas, de edificios, de apartamentos. Bodegas. Bodegas locales, comerciales, en realidad. Donde haya que meter pico y pala ahí. Donde haya que hacer algo ahí, lo hacemos con todo gusto. Alejandro, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Porras de Constructora Arpo. Amigos, nos estamos retirando. Desde acá, muy amables, un fuerte abrazo, y la próxima semana estaremos con más resumen. La próxima semana vamos a venir con el resumen de la Guanaray. A ver qué pasó con ustedes. A ver qué pasó con Luis Mejía. Oiga, Mejía, que es un gran rival. Qué buen rival. Y luego la forma en como ha levantado también el caso del equipo de Ray Cannondale con Ronald Araya. También ha metido ahí nuevos protagonistas en este tema del ciclismo de montaña. Así que tendremos a Mejía, a Ronald. Vamos a tener obviamente a Betalú dentro de los corredores importantes. Viene Luis Leao Pinto. Viene Luis Leao Pinto. Entonces yo creo que realmente estamos hablando de una muy buena Guanaray. Amigos, que la pasen bien. Buenas noches. Cere Ciclismo fue presentado por Ciclo Boutique. El ciclo con la mayor variedad e inventario de Costa Rica. El ciclo con la mayor variedad y inventario de Costa Rica. El ciclo con la mayor variedad y inventario de Costa Rica. El ciclo con la mayor variedad y inventario de Costa Rica. El ciclo con la mayor variedad y inventario de Costa Rica. Gracias.